Porque yo agarré y le hice un jingle, un jingle, sí, no se usa más, Pessoa, escúchame, no, no, escúchame. Tanu, 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 Tanu bonito, Tanu, eh, quecha, tan, 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 ahí? Hola, guacho, no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo es el pedo de este mes? ¿En cuánto tiempo se te ocurrió? Quiero saber cómo fue el lapso de tiempo. Hace semanas que venía. No, no. Mi afiebrada mente creativa lo hizo a esto, a pesar de sus complejidades, en los cinco minutos previos a nuestra conexión. O sea que, ojito, ojito. Bueno, ¿seguís en Bolonia o ya el pataperrismo tipo Melissa Tradmalmo te llevó a Palestina, por ejemplo? Ninguno, guau. No sé, no sé si decir ojalá igual, porque es tan compleja la situación en Palestina. No, no, sigo en Bolonia, estoy acá en mi casita, sigo por acá. Bueno, sí, pero ¿qué estás haciendo? Aparte de trabajar un poco, de juntarte un mango para pagarte un pasaje y venir con Antonio antes de fin de año para la Argentina, a mí me hace reír Antonio, porque quiere ir a Cataratas y a Ushuaia. Él se cree que esto es Italia. Me hace reír. Tienes un excelente punto, sí, sí, sí. Esa es la teoría. Pero es que para los italianos medio que es así, tipo, ahí sí vamos a ir a Ushuaia, vamos a ir para acá. Es como, ¿y en cuánto tiempo te pensás que eso es posible? Tipo, ¿tres días? No, no, no. ¿Dos meses? Bueno, aparte de todo eso, ¿seguís relacionándote con el cine, con la actuación? ¿Seguís con eso? Claro que sí, claro que sí. Ahora estoy trabajando solamente los fines de semana porque quería aprovechar este verano para tomarme algunos cursitos. De hecho, ahora me estoy por anotar en un curso online que va a dar Lucrecia Martel. Sí. Así que estoy, estoy muy, muy en eso, estoy siempre en esa. Acabo de terminar un curso de una asociación que se llama Ratiodeca, que es una asociación cubana española que organiza cursos online y acabo de terminar uno de guión muy interesante, muy interesante con una guionista y dramaturga cubana que me dejó, me hizo, me obligaron a escribir un guión, a grabarlo, a actuarlo y a publicarlo. Sí, sí, sí. Y tipo, cinco días. Sí, sí. Y fue un delirio, pero fue muy gracioso y fue muy divertido. Pero la factura, la factura de eso es propia, es personal o también intervino otra gente, digamos, manejando alguna cámara o un teléfono o lo que fuere. Me ayudó mi amiga Rocío, que ahora está viviendo conmigo, así que estuvo subiendo la cámara todo el tiempo. Sí. Sí. Así que fue una aventura, fue un poco una aventura, pero estuvo muy bueno, fue muy divertido y bastante espontáneo todo. Claro. Ha sido todo muy bien, medio de pedo. Sí, este, y cine, viste cine, estás viendo películas, estás repasando cosas, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora en realidad, como también estoy yendo a una academia que hace, bueno, es un curso de cine fijo, lo que estoy haciendo ahora es agarro algunas películas que me aconsejan de historia del cine y las veo. Estoy viendo muchas películas en Movie, esta plataforma de la que habíamos hablado antes, que es de cine de autor, de cine independiente. Sí, sí. Así que la verdad que estoy muy en esa, pero hace un poco, este mes me agarró como un poco de nostalgia y me puse a ver varias películas que hace muchos años que no veía y que las tenía ahí en el disco rígido, medio juntando, juntando polvo digital. Claro, polvo digital, sí. Hace mucho tiempo que no las veía y agarré, la conecté al disco rígido a la tele y empecé a hacer zapping de películas viejas que hace mucho tiempo que no veo y estuve viendo viejos musicales y cosas que me daría a llorar. Y me crucé con esta película que me parecía muy interesante para charlar porque creo que vos la viste porque yo creo que se las hice ver a vos y a mami hace muchos años, que es una película de Bollywood, que es el Hollywood indio, ¿no? El indiano, el hindú. Siempre que les digo indios, la gente me corrige, me dice, no, son hindúes, pero yo creo que... No, 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 perdón, perdón. Son indios. No, perdón, perdón. Son indios. Si son de India, son indios. Los hindúes, los hindúes son los que participan de la religión hindú. No todos, no todos en la India son hindúes. Son indios. No, justamente. Claro, yo digo indios y me dicen, no, hindúes, y es como, ¿por qué no puedo decir? No, porque indios son los de América. Es al revés, los que están teniendo el síndrome de Colón. Es al revés, chicos. No puedo decir de qué estamos hablando. Bueno, y entonces, sí, dale, la peli. ¿Qué peli es? Es una peli que se llama Tres idiotas, que es una película del 2009, directora por Rahumar Irani, que es un director que hace películas medio blockbuster, viste, tipo, como de las pelis más taquilleras, creo que las dirigió él. Y esta es una de las películas como de más grossing de India, ¿no? Tipo, que más han facturado en tipo internacionalmente. Sí. Y bueno, es una película muy interesante que me parece que ahora la gente realmente tendría que ver, porque estamos hablando mucho de la... Estamos viviendo en una sociedad de mucha productividad, donde se nos fuerza a todos a ser muy productivos todo el tiempo, y siempre estudiar algo, y siempre estar haciendo algo, y siempre estar haciendo cosas. Sí. Y medio que nos estamos olvidando de el placer de aprender las cosas, el placer de hacer las cosas porque uno tiene curiosidad. Sí. Medio que estamos perdiendo este concepto del juego por curiosidad y estamos entrando en el juego por competencia. Claro, nos han impuesto un sistema de carreras. Justamente le llamamos carreras a esto de estudiar cinco, seis, siete años para recibirte de algo. Nos han impuesto el tema de las carreras. Bueno, no fue mi caso, sabrás. No, bueno. Claro, hay excepciones a la regla y creo que nuestra familia tiene como varios de esos ejemplos que están muy buenos porque somos personas más curiosas. Claro. Pero no hay consecuencia que le digamos a un estudio, una carrera, que es un lugar que hay que ver a ver quién llega primero. Exactamente. Sí. Una competencia. Entonces, esta peli tiene este trasfondo de tomar la vida como una carrera y habla como de este sistema, del sistema de educación en India, sobre todo de las clases altas o de las clases medias que quieren llegar a ser clases altas, y de la presión del estudio, del esfuerzo. Por ejemplo, la peli arranca con una anécdota de un pibe que nace y dice, cuando yo nací, mi papá me sostuvo en el aire y dijo, mi hijo va a ser ingeniero. Y que la vida del pibe de repente se convirtió en eso, en ser ingeniero porque el padre quería que él sea ingeniero. Mamá mía, sí. Sí. Entonces, bueno, tiene como ese trasfondo. Y la peli en realidad lo que cuenta es el viaje de dos chicos, dos adultos, dos tipos, digamos, que están buscando a un viejo compañero de universidad. Ajá. Estos dos pibes eran como medio esclavitos del sistema, ¿no? Como todo el mundo querían estar como en la carrera a ver quién llega primero, estudiar las cosas de memoria a no entender lo que estaban estudiando. Exactamente. Solamente para pasar los exámenes. Claro. Y aparece este chico de la nada, que es su compañero de habitación y que les muestra como otra forma de ver las cosas, de vivir, de estudiar, de inventar las cosas. La peli deja unas frases increíbles, es muy emocionante porque arranca como que es una comedia. Entonces vos arrancás tipo, ah, bueno, me voy a reír. Y terminás llorando toda la película porque lo que pasa es que tratan de demás redes fuertes como el suicidio, la presión, la familia. De repente te metes ahí. Además, los indios tienen una capacidad expresiva que yo no sé cómo es posible. Y vos la haces así y lloran. Digo, está como, ¿cómo es posible? Esa persona. Y son lágrimas, de verdad, se les ponen rojo en los ojos así de toques. Es impresionante. Y tienen esto de que, viste, en tres horas de película, en todo lo que es Bollywood, te meten dos o tres canciones. Dos o tres canciones con una coreografía increíble, con unas luces delirantes. Ustedes están como, ¿qué estoy viendo? Pero queda muy bien. Y ellos son muy buenos para eso. Por la descripción, me imagino, pues no la recuerdo la película, la verdad, tendría que verla nuevamente. Pero por la descripción es Hollywood, pero con una crítica social importante, ¿no? Con un mensaje de crítica social importante. Cosa que Hollywood ni mamado tiene. No tiene crítica. Sí, el Hollywood lo está empezando a hacer ahora solamente porque la gente lo hace. Porque es cool criticar a la sociedad, pero no va mucho más allá. No es como que va a tratar temas tan particulares. O sea, lo que tiene Bollywood es un poco eso. Es menos conocido que Hollywood. Factura mucho menos mundialmente que Hollywood. Pero es otra industria sensacional. Ok. Bueno, repetime el nombre de la peli. La peli se llama Tres Idiotas. Yo la tengo, pero creo que se puede ver en muchas plataformas de streaming. En algunos países está en Netflix, incluso. La encontré en Netflix así, random. Sí, sí. Bueno. Así que este bellísimo delirio es apto para todo público. Tipo, lo puede ver cualquier persona de cualquier edad y le va a emocionar y le va a encantar. Está, creo que disponible en casi todos lados y me parece que es un película. Ok, ok. Bueno, vuelvo un cachito al principio. ¿Qué es lo que te interesa del cine, de la actuación, de guión, de dirección? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Por qué te atrae? ¿O simplemente tenés esta pulsión, vas detrás de esta pulsión y no te preguntás demasiado qué es lo que te atrae de todo esto? ¿Qué sé yo? ¿A vos por qué te gusta la radio? ¿Sabés por qué me gusta la radio? Porque cuando hago radio nadie me interrumpe. Porque cuando hago radio yo digo, expreso mi pensamiento y nadie me interrumpe, salvo que esté charlando con alguien. Pero en líneas generales, cuando haces radio es un modo de comunicación que no tiene interrupción, solamente la tuya, la propia. Y esto es un buen ejercicio. Esto, por supuesto, lo digo en joda, porque cuando hacemos una reunión acá en casa y estamos todos en la mesa y somos como 20, quiero decir algo y todo el mundo me interrumpe, porque todo el mundo interrumpe a todo el mundo. Y entonces, en un momento dado digo, ¿saben por qué hago radio? ¿Por qué hago radio? Porque no me interrumpen, boludo. Que voy al estudio, chao. Voy al estudio, chao, déjense de joder. Bueno, y lo tuyo, ¿qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo estuviste indagando en eso o no? Y a mí me parece que tiene mucho que ver con este descubrimiento de este arte tan nuevo, porque en comparación a otros tipos de arte, como puede ser la pintura o la música, el cine es una cosa que no tiene ni 100 años, está empezando a descubrir recién ahora cómo hacer buenas películas y en 30 años ha evolucionado a pasos agigantados y bizarrísimos. Creo que tiene mucho que ver con el descubrimiento de esto y con lo que tiene que ver esta forma de contar una historia a través de imágenes, como puede ser con la fotografía, es como se está empezando a desarrollar muchísimo, me parece que es una cosa muy interesante, no solo para estudiar, sino también para realizar, porque todo el mundo tiene muchas historias que contar y cada persona, incluso la gente que no hace arte, un abogado, un doctor, están siempre de alguna forma contando historias de su propia vida, de su propia experiencia, desde su punto de vista, y lo que hace la película es plasmar eso en un documento que puede llegar a ser eterno, que puede llegar a verlo alguien, como yo puedo ver una película de 1918, que quién se iba a imaginar en el 1918 que yo en el 2023 iba a estar viendo esa película. Eso, 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 eso. Bueno, pero esto que vos estás describiendo como el encuentro de algo que te interesa, siempre tiene un correlato con alguna cuestión propia, ¿no? Con algún talento que uno descubre en sí mismo, ¿no? Porque ese talento es el que justifica que sigas admirando eso y sigas o estudiando o sigas ese camino. ¿Vos has descubierto talentos en vos? Sí, 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 sí. Sobre todo, para mí, o sea, yo siempre tuve una concepción de mí mismo, como que yo actuaba muy bien, por ejemplo, siempre yendo a teatro, como que me lo decían mucho, y este último año actuando delante de las cámaras me di cuenta de que eso no necesariamente es cierto. A mí me va muy bien el teatro, pero no me va tan bien adelante de una cámara. Como si me va muy bien escribiendo, por ejemplo, que es otra cosa que me di cuenta. Escribí mi primer película en 2020, que es un documento que tiene como 200 páginas. Y lo mandé y descubrí que es una excelente película. Entonces, uno como que va descubriendo un toque como encajarse en algunas partes del arte que le gusta y en otras partes ni tanto. Sí, claro, pero aparte uno encuentra el placer también en eso que admira y en la correspondencia con algún pequeño talento, aunque sea, que descubre en uno, y ahí aparece el placer por lo que se está haciendo, ¿o no? Totalmente, totalmente. Bueno, te llamo y me contás sobre otra película, pero te despido con el jingle excelente que hice para la apertura. ¡Vamos a escucharlo! Tanu, 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 tanu bonito, tanu es. Tanu bonito, tanu es. Te mando un beso grande, te quiero. ¡Chao, guacho, cuídate! Bueno, lo escuchaste al Tanu Pessoa. ¿Y dónde lo escuchaste? Dije, acá, ¿dónde lo vas a escuchar? En el desconsor.